El valor de vivir El miedo Es un temón Porque también desde chiquito Te van Enseñando, te van, no sé si enseñando Pero a veces la ignorancia A veces la, bueno, la manera de De criar, ¿sí? Tener cuidado con esto Tener cuidado con aquello, no servís ¿No? No servís para esto, no servís para aquello Cuidado, que te va a hacer mal Cuidado con esto Y llega un momento que lo asfixiás al chico Y de grande Empiezan a salir todos los miedos ¿Verdad? Y a veces no nos damos cuenta Que es parte de aquello Pero Roxy Taxone va a hablar de este tema Y sus barras de access Desde las barras Lo que nosotros decimos Con respecto a los miedos Que son implantes distractores Implantes distractores Son aquellos que No nos dejan vivir la vida En presente Y vivir la vida que nosotros queremos vivir O sea, nos están todo el tiempo Contrayendo Nos disminuyen Nos llevan a la menor Exponencia O sea, al menor Común denominador Decimos de lo que podemos ser Cada uno de nosotros Porque nos achica Nos deja puestos En un lugar de no movimiento Porque la mayoría de los miedos Nos paralizan Y no nos dejan ser No nos dejan existir Y hacen que justamente Tengamos una vida totalmente Infeliz Prácticamente Porque Uno lo va Realmente lo va Es como que uno lo va recibiendo Es como que uno lo va aprendiendo Por lo general Cuando vos ves los chicos muy chiquitos Es como que no le tienen miedo a nada O sea, ellos Es como que están ahí Muy fresquitos Pero ¿Quién le empieza a poner los miedos? Y bueno Los que están más cercanos La idea es que la persona Vaya sacando Todas las limitaciones que tengan Y las que sean necesarias Que vayan saliendo Entonces A medida que van saliendo Estas limitaciones Muchas tienen que ver con el miedo El miedo de no ser El miedo de hacer El miedo de sentir ¿Cuántas veces nos quedamos encerrados? Pero no porque nos va a pasar algo Por la inseguridad que tanto se habla Si no Hasta nos quedamos encerrados Porque Tenemos miedo de presentarnos Delante de las otras personas Porque pensamos que no nos van a aceptar Como somos O que nos vamos siempre a lo peor De que Nosotros no servimos para nada Que No le importo al otro Justamente a través de ese miedo Que se te impone Es como que No te deja Ser más De lo que vos sos ¿Y cómo se saca? Una de las formas Es justamente Aplicando Los 32 puntos Que existen Que te van liberando De todas esas limitaciones Que tenemos impuestas De alguna manera Que son Por pensamientos Como siempre digo Por sentimientos Si por sistemas de creencia O sea Hay muchos sistemas de creencia Que también te generan miedo Que están disfrazados de libertad Pero en definitiva Te están Encasillando O sea ¿Cuántas cosas te dicen Si no No Vos haces esto Porque ahora esto te va a dar libertad Y en realidad Ya te quedás encerrado No estás yendo más A más de eso ¿Cuántas personas te dicen Hasta acá podés seguir? No podés seguir más Porque no tenés demasiado conocimiento Eso es un limitante Y también te están inculcando miedo Porque decís Bueno mira Si vos no aprendés todo esto Y bueno Capaz que sos muy malo En todo lo otro Y entonces vos no vas a Acceder a tu sabiduría interna Porque como ya te dijeron Que hasta acá No podés seguir más También eso te genera miedo Porque tenés miedo De hacerlo Porque pensás que Vas a hacer mal Que no te dieron Diríamos La habilitación Yo le llamaría manipulación Bueno la manipulación Es otra de las De las claves Que nosotros tratamos también O sea En Access Hay una película Que se llama Gaslight Que justamente De una pareja Que el marido Lo que hace Es tratar que esa persona Piense Que está loca Y en realidad Lo que está haciendo Es manipulándola Para obviamente Tener un rédito Eso se llama Gaslight Entonces eso Manipulación También es una forma De trabajar Con las personas Valor de vivir Valor de vivir Valor de vivir Chau ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que estácendo? Gracias.